Ya llegué, ya llegué, no me han llegado. Yo estaba dejando un tiempo. Usted era la que se iba a ir en el taxi, cuando lo iba a la posta. Pero nerviosa porque eso todo está en el tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a leer este tarot y vamos a sacar presente, pasado y futuro. Te lo voy a leer. Y con base en eso, vamos a leer qué corredor vamos a tener. ¿Listo? A ver, entonces, Jean Gopto es un artista que... Ay, por favor, amiga francés. Ayúdanos a pronunciarme en el nombre, ¿cómo se dice? Ya, ya, ya. Listo. Entonces, Jean Gopto es un artista que se lleva. Porque es una persona que nunca estuvo completamente afiliado a ninguna vanguardia propiamente. Era una cosa tal como un final feliz. Pero la carta está al revés, entonces, de pronto sí vas a tener un final feliz. Ay, sí. Ojalá. Además, él tenía una relación divina con la esposa que se llamaba... Ella era artista también y era la modelo de sus votos. Soñal, una vieja divina. ¿Era gay? Pues tenía una esposa que amaba. Oye, yo soy gay y llamo. Ah, pero no venía así. Los gays amamos también. Ah, no lo diría si lo vamos a hacer. Esta es la carta de Marina Abramoy. A ver, mi Marina Abramoy me parece una mamera. La odio. Yo también. Pero... Es una mierda. Es como... Ay, no. Soy súper espiritual y me peino así para arrancarme el pelo, pero salgo en poco. No sé. Como mierda. No, es muy casual. Marina Abramoy, lo que significa también, es la posibilidad del artista de mirar al espectador. Porque eso tenía... Y eso sí tiene ella chévere como artista, que es como lo bonito. Y es que es lo que hace, es que ella permite en una acción que la emoción se vea más en el espectador que en ella misma. Y eso sí es bueno. The artist is present, es eso. Y que además ella salía así con su túnica roja, así como... Tú estás con tu túnica púrpura. Entonces podemos ver. La continuación de los hechos es lo que trae la felicidad, que es lo que nos dice Jean Gousteau. Y Marina Abramoy nos dice que si algo vale tu práctica es que el espectador es el que puede estar en tu obra también. O sea, no se trata de ti. O sea, curiosamente yo creo que la verdad es Marina Abramoy precisamente si nos dice que no se trata sobre el artista. Se trata sobre el arte en sí mismo. ¿Entiendes? ¿Ese es Edward Monk? Sí, sí, sí. Esa es un poco difícil porque es una carta muy ansiosa. O sea, el problema es como sobre la... ¿Esto es el futuro? Sí. El problema de esa es que sí se trata mucho sobre la ansiedad creativa. O sea, es buena, porque en el fondo toda carta es buena si tú lo quieres ver así. Pero lo que tiene Edward Monk también es que es la ansiedad, pero es una ansiedad social. ¿Por qué la carta es de Corbusier? ¡Wow! Le Corbusier es el contraste entre la razón y el ideal. O sea, Le Corbusier diseñó este programa que es el modulor, que él se basó en estrellas del cine inglés y estadounidense para crear un sistema de proporciones que sirviera para la arquitectura contemporánea. O sea, eso obviamente fue una mierda y fue un fracaso, pero es muy lindo. Entonces, sí, es como entender que las ideas utópicas tienen sentido en el arte, pero que el mundo es un trabajo. ¡Ay! Esta carta es muy hijueputa. A mí me parece muy bueno. Es un poco tenaz porque es que Van Gogh es como el... como las grandes cosas no reconocidas. O sea, lo que significa Van Gogh también es como... Ahora sí necesito el protector de orejas. ¿Por qué? ¿Para qué? Pero no me vas a oír. Póntelo en una. Sí, ya. La oreja Van Gogh. ¿Quién escribe la canción más bonita del mundo? La oreja Van Gogh. Muy bien. Es asqueroso. Listo. Entonces, Van Gogh significa la entrega al arte o que no haya reconocimiento. Pero sigamos acá. Ya junto... No, eso es bien. Entonces, no esperar reconocimiento, los ideales se pudren. ¿Cuál? La entrega al arte sin esperar reconocimiento. Eso es Van Gogh. Entonces, la entrega al arte sin esperar reconocimiento es cuando los ideales se sancionan en el arte, pero no en la vida. Después sale la ansiedad genera monstruos, está el permiso del espectador y no existe un final feliz. Entonces, yo creo que esto tiene que ver un poco también con que el futuro de tus acciones van a ser como un fracaso feliz. O sea, creo que vas a estar muy contenta con que no sirvan tanto. ¿Ya? ¿Ya? Está bien. Ese es el futuro. Entonces, igual nunca vas a triunfar. Entonces, ahora vamos a leer el pasado. ¿Cuál es la verdad? 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 O sea, qué nivel de genialidad. Y el tipo tiene una obra que hizo un boceto con su novia en un árbol que se llama La felicidad más grande. Y la novia lo dejó y pintó el boceto sin la novia y con una herida en el corazón y ese cuadro no tiene título. No me da... Hágame el puto favor. O sea, eso es lo que decía Duchamp de que el título es un color invisible, Gustavo Courbet. Sí. Y esto fue 1837. Y además creó el primer salario de los artistas independientes. De hoy. Muy bien. Entonces, la carta de Courbet, en realidad, hay una frase muy bonita que dice en esta carta y es que tienes que pintar lo que ves y no lo que vistes. Y eso quiere decir que no se trata tanto como de las abstracciones que tú tengas sobre el mundo, sino de que el artista reaccione a lo que le está pasando. Pero si lo ves, es muy opuesta a la de Jean-Claudeau, que es como llamar los problemas, y a la de Le Corbusier, que es crear esas fantasías artísticas que igual no funcionan en él. Entonces, yo creo que ahí ya hay una diferencia entre tu futuro y tu pasado, porque Le Corbusier era la entrega a la fantasía imposible. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero Courbet trataba más que era como de cómo tú te representabas frente a la sociedad y que tú reaccionabas a tu espejo. Y eso también tú tiene que ver con que por 18 años lo hiciste ahora por estar haciendo obra familiar. Me parece que tiene todo que ver. La siguiente es... Duchamp, obvio. ¡Upa, lejela! ¿Qué salió? Pero esta... ¿Qué salió de eso? Y Duchamp, además, a mí me gusta este tarot es porque yo siento que de verdad entiende el punto de las obras de los artistas. O sea, por ejemplo, aquí dice, el escándalo viene antes del estrellato. Como usted primero joda a todo el mundo y joda a la realidad. Después hay otra frase. Después hay otra frase. La segunda frase, ¿qué dice? ¿Tú se salió? No, no, no. Bueno, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues tú eres un copor de baño, por eso los rulos. Por eso tú eres como el artista de los rulos. Oh, Dios mío. Yo creo que Basquiat tiene una cosa que ver y es que Basquiat era al mismo tiempo sacro y profano. O sea, él era artista de graffiti pero tenía que ver con las palabras de las... Él era artista súper famoso pero también era artista del gueto. No me lo invento. Sí, sé, el cantor. Entonces, tú aprende, gracias. Basquiat es como lo sangrado y lo profano. Entonces también creo que tiene una cosa que ver con Courbet y con Duchamp. O sea, Courbet era un morboso tenaz. Y Duchamp toda la obra es como orinales, viejas seductoras, cucas de las chicas. O sea, aquí hay una cosa sobre la vulgaridad genial. Y Basquiat tiene que ver también con eso. Y yo leo mucho tu obra ahí también. El arte es tu compañero máximo. A mí me parece que Frida solamente ratifica lo que te dije. Y es que a mí me parece, digamos, como si tú ves a Frida en el siglo XXI, es muy aburrido. Es como, ay, esa señora loca que tenía bigote y que pintaba su mundo interior. Pero es que si uno lo ve mejor, era una mujer que estaba pintando sus abortos, sus heridas, ella en la cama, su esposo golpeador. O sea, también era una vieja muy berraca en pintar lo que ser mujer es. Tiene que ver, o sea, todos estos, y este centro, Hobbit. Hobbit. O sea, mira, todos los cinco son transgresores de lo vulgar. Todo tu pasado es eso. Es una transgresión humanística de lo vulgar. Por la arte de la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza, la naturaleza. No, pero Orlando es chévere. Pero si tú estás ahí como operando, estás ahí como arte. Estás operando tu pelo. Es súper orla. A las seres presentes también, ¿vale? No lo leas específico. Lees lo que va a lo que dice la obra. Los cinco artistas lo que representan es una transgresión intelectual hacia lo burgo. Y eso es algo que sí estuvo mucho en tu obra siempre. Y era entender el conceptualismo de tu obra. Obvio. Si hablamos todos los viernes, entonces me dio baño, marica. O sea, tenemos un canal de YouTube juntos. ¿Cómo no nos vamos a conocer? Todo es una transgresión de la vulgaridad como un gesto en el que lo intelectual puede llegar a una exquisitez de la transgresión. Y eso es completamente intelectual porque eso es lo que el arte puede darle a la sociedad. Transgredir formalmente la ética misma. Si para algo sirven los artistas es para a través de la transgresión establecer que los límites de la moralidad se han dado de manera que se han dado de manera que se han dado el arte. El arte por eso es que es necesario. ¿No puede ser? No, no. No, no, no. ¿Por qué es que se pone todo tan publicado? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, es que estoy muy preocupado con tu pecho. ¿Qué desea autocumplir? Entonces, ahora vamos a leer el presente y ese es el corte que vamos a hacer. Bueno, entonces, el futuro es la entrega de las utopías que no van a realizar como un apartado. O sea, no vamos a hacer famízo. ¿Qué ha pasado de la transgresión de lo vulgar en lo conceptual? ¿No es un examen? No es un examen. Yo no dije que fuera un examen. Yo soy un curador contratado por el Espacio Arte Cámara para curar tu pelo. ¿A ti te contrataron tú? ¿Cómo? A mí, oye, me contrataste tú, me contrataste a punta de almuerzos y chaquetas y regaladas. Bueno, Paul Gugán lo que tiene es que es la manera de que cuando uno se sale de uno mismo, uno se conoce más a uno mismo. Gugán se fue a Tahití a comerse todas esas tahitianas que le encantaban, pero también a pintar de una manera en que acogía la abstracción moderna como una manera de demostrar la, digamos, como la carnalidad del Caribe. Así decíamos. Era una cosa, una manera carnal de entenderle el expresionismo moderno. Y David Hill, una cosa que se tiene es que el man es como el tipo que le gusta todo a la obra. O sea, la obra puede ser mala, no importa. Es tratar de llegar, o sea, creerse uno desde que uno tenía 15 años, que no puede ser el genio, porque no existe el genio. El genio simplemente es que lo hace. Yo creo que hay una desimportadora más eso. O sea, David Hill es creérselo, y Paul Gugán es largarse. O sea, uno es como el acto de valentía y el otro es el acto de fe. Entonces tenemos que hacer un peinado que sea un acto de valentía y otro de fe. Es lo más valiente que quisieras hacer con tu pelo. Coral. ¿Un rojo? Sí, coral. Rojo suave. Te vamos a pintar con un toque de coral. Vas a quedar como un Edward Lee Benkowitz. ¿Qué? Edward Lee Benkowitz. Por eso el curador soy yo. O sea, yo, Michelle Pfeiffer, tú, Ani Bar. Ya lo dijimos. Porque Michelle Pfeiffer es un genio y Ale Barajas. Y Ale Barajas. Ah, sí. Ay, pero Michelle Pfeiffer está más buena. No, sí. Pero, si, yo, Sharon, tú, Ani Barajas. ¿Cómo? Bueno, yo, Sharon, tú, Ani. Entonces, obvio, vamos a ponerle coral a tu cara. Perfecto. O sea, las cartas lo dijeron plenamente. ¿Sabes? No, 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 no. Creo que tú eres mi primera pintura. Sí. Entonces, o sea, yo quisiera que fuera como muy intenso en una parte. O sea, solo en una parte, pero intenso, intenso, sonar. Sí. Uff. Silví, ayúdanos. Sí. ¿Cuál es el sentido de esta hora? O mejor, ¿cuál es el sentido del arte? Explícanos. El sentido del arte son dos máximos que compartimos con ella también. ¿Qué es el arte no es nada? ¿Y cuál es la otra? Esto. No. No, espera. ¿No dijiste eso? Sí. Pues es que yo tengo cien mil máximos todos los días. Sí, pero esas eran como las de siempre. La una es el arte no es nada. Y la otra es, ¿te acuerdas? La otra es... Pero para mí el arte es la manera en que todo puede dejar de ser sagrado. No, y la otra es todo es arte. Y en base a eso debe funcionar todo muy bien. Es que el mundo se puede basar en una cosa maravillosa cuando todo se empiece a hacer arte. Y vemos que tal vez la gente me ha dado la idea de que hayan la cosa que se mirar con el arte. Y todo el mundo es artista. O sea, uno hace un desayuno y se viste y ya hizo dos horas. Lo que pasa, tío, por ejemplo, es que es más fácil decir que no es arte. Y por ejemplo, para mí, y es una vaina muy importante de pensar, porque para mí el arte, para mí el arte, digamos, el arte para los artistas, es como el pensamiento para los filósofos. O sea, todo el mundo piensa, pero los filósofos piensan sobre pensar. Eso no significa que no sean los únicos que piensan. Todos pensamos, pero los filósofos piensan sobre pensar para que nosotros pensamos mejor. Exacto, el arte es lo mismo. Todos hacemos arte. Todos hacemos arte. Pero los artistas reflexionamos sobre el arte mismo para que todo el mundo pueda hacer arte. O sea, por ejemplo, Homero Simpson llega y viene un ataque de furia, echa un montón de ladrillos y cemento y un parasol y se vuelve a revista contemporánea. ¿Por qué? Porque Springfield es el pueblo más públicamente aburrido donde nadie hace eso. Porque es un pueblo gringo, de mil habitantes, de blancos aburridos, que no hacen un culo con sus vidas, sino de la pueblo. Entonces, Homero es tan imbécil que transgrede una norma moral, construye mal un asado y demuestra en un objeto que la ira en ese pueblo, su burmana de mierda, también existe. Y la gente ve ese objeto y dice, parce, yo en el fondo también soy esta mierda. Claro, obviamente le fascinaba a Duchamp, obvio. Y de hecho, esa pieza, esa pieza que es como la vagina de una amiga, eso es el origen del mundo total. Y también tiene un ready-made que él se comía a una chica que se llamaba, como Vivian Underwood, algo así, y tiene un forro abierto de máquinas de coser Underwood. Entonces, es como si tenía a esta amiga Underwood abierta. O sea, era, me estoy comiendo a esta vieja, y nadie sabe, pero todos saben. ¿Y por qué eso es...? ¿Por qué quieren verme con ustedes con esta? No, no queremos decir nada, queremos tener una experiencia interesante donde todo el mundo se dé cuenta que todo es arte. Esa es lo que estás buscando. Pero también quiero quedar bonita. Sí, pues uno, si querías que haces mitad y dos, cualquier cosa es otro. Oiga, pero no regañan a los espectadores porque van a huir. Pero no regañan a nadie. Lo importante para mí en la pintura es la profundidad del color. O sea, no que sea profundo per se, pero que piense como la calidad del color. Eso y como el brillo de la pintura es como... Ya, todo lo otro es secundario. Si pidas cartas en el moda, estoy muy feliz con mi obra. Pero sí tiene que no ser tan guapo y ya quedas como la novia Frank. Ni un tema, ni sacro, ni sacro, ni monárquico. Obviamente vamos a pintar putas. O sea, eran pintores de la moda. Vivían comiendo putas y jactan. Entonces pintaban a sus amigas putas que pues comían mucho. Pero no es que te esté diciendo putas. No como en el Salón Nacional el año pasado. Por favor, esa es la mejor anécdota del mundo. Porque resulta que llegó Wilson Díaz con Silvi. Y Wilson Díaz se estaba quedando en un hotel en Pereira frente al Salón Nacional. Entonces llegó Wilson Díaz con el amigo. Le dijeron a Wilson Díaz que su acompañante tiene que pagar extra. O sea, más o menos como la puta que está pasando. Y Wilson Díaz obviamente putadísimo. El mío no es ninguna dama de compañía. Estaba feliz, siento a la carísima porque saque a mi lado. Y además prostituyéndose con un gran artista contemporáneo como Wilson Díaz. O sea, grande. Tracy Emin y Jackson Bullock al revés. ¿Qué? ¿Salió Jackson Bullock? Sí. Entonces, Tracy Emin es como la de mostrar lo escatológico de uno mismo. Entonces creo que deberíamos mostrar un poco cuero cabelludo. Y Jackson Bullock lo que tiene de interesante es que coge el lienzo que usualmente era vertical y apropiándose del gesto moderno, de la pintura per se, como un acto de representar, o sea, digamos, lo que pasa es que lo que hizo Jackson Bullock fue que la pintura en sí misma fuera el gesto. Siempre la pintura era usada para representar un gesto externo, pero he chorreado la pintura para que la apertura en sí misma fuera el protagonista. Entonces creo que deberíamos de pronto rapar un poquito en algún lado. No, pero si quieres echamos otra para saber dónde. Voy a echar otra carta para saber dónde. Entonces, ¿en dónde va a ser? Uspicas o al revés. No, no, no es eso. Bueno, sí es una carta. Además que es el rompimiento de la estructura. No, pero es la misma carta. Pues lo que tenía Picasso también es que partió la manera en que podíamos ver la perspectiva, digamos. Como que la pintura creó por 500 años la posibilidad de crear la pintura ventana, que era la perspectiva en la representación de la realidad en un lienzo. Y Picasso dijo, a la mierda, esto no es la principal labor de la pintura. La principal labor de la pintura es hacernos que lo que se nos dé la berraca gana en la tela. Porque si podemos hacer realidades en una pintura, hacemos lo que queramos. No vamos a perder el tiempo en representar algo que ya existe. No, Picasso es la verga. Lo que pasa es que después del 62, y yo creo que eso fue también por tener a Paloma, la hija, la que era diseñadora de modas, después se volvió muy boba. Hay muchos artistas que tienen como un punto de quiebre en su vida que los hace imbéciles. O sea, después de que a Barjo le dieron el disparo, se volvió un pendejo. Si uno le rapa un poquito en un lado como a los boxeadores, eso vuelve a crecer. ¿Te sonaría? Eso me parecería bonito en un borde hacer una linecita sin pelo. Sería real. Hagamos eso, ya. Si mi serba tiene tres textos super chéveres. Este es de mis cartas. No, Sylvie Sherman. Sí, no, no. Esta es de las cartas que más me gustan. No sé tú misma, sé tú mismas. Di siempre la verdad en todas tus ficciones. Di la verdad en todas tus ficciones. Es que esta carta es muy tú. Y mírate siempre en el espejo del otro. Ana María. Sí, gracias. Bueno, sí. Y que no se lo hagan. ¿De qué? ¿Las de las cartas está o no? No sé si la iglesia. ¿Has leído? ¿No sé si la iglesia? ¿Las de las cartas está o no? No sé si la iglesia. ¿Sí? No sé si la iglesia. ¿Lo hace en la iglesia. ¿Por qué? ¿No me gusta la iglesia. ¿Maricú es un pecado contigo? Bueno, ahora sí Pues la última La última carta que sacó Ella es sobre tu compromiso Con este peinado Entonces tienes que tomarte Un hermoso retrato De esto, pero de verdad lindo Una foto imprimible Exponible, o sea, no se queda en la nada Tiene que haber un muy buen registro De esto, o sea, más o menos tienes que hacer Una obra sobre este peinado Y tú haces obra haciendo el desayuno Ni que fuera tan difícil Mi obra es no hacer obra Ya, mi obra Ah, porque Silví, una de las obras más chéveres Que tiene No sé si la conoces Es que cuando los invitaron el año pasado En el Salón de Pereira Dime Pues antes de eso se le había ocurrido Una obra, pero la obra le pareció muy mala Entonces dijo, no, la obra Es que no va a ser esta obra tan mala Entonces una obra ya no va a ser una obra mala Que se le había ocurrido Se me hizo nada Qué bien, qué bien Genio 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 Tu obra era decir no Mala Tu obra era decir no Esa es la mejor obra Yo he dicho no muchas veces Exposición es una mierda En espacios horribles No me había dado cuenta Que yo era un artista Me lo acabas de enseñar Y uno siempre tiene que aceptar todo ¿Cómo? Uno tiene que aceptar todo Claro Pero las exposiciones Todas 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 ¿Qué? Corte Pero ya Pero Marica te corté la ceja Pero viste que vas a robar un lado Ah, sí Claro Yo había pensado Un borde de la nuca Puede ser chévere Como que queda un poquito asimétrico acá Que queda un poquito asimétrico Sería súper cool Ah, simétrico Pues porque en el otro lado No vas a estar rapada En el otro lado no vas a estar rapada Sí Solo uno como Sabes que sería lindo Como que se continuara La curva de la oreja Y como estábamos Con un actor Con un actor ¿Es curator? Sí Y le eché el tarot artístico ya Ahí fue ¿Cuál es el tarot artístico? ¿Ves tú? Bueno, el de rey ¿Cuál? ¿Cuál? Curador contra artista Ah, pues Si es verdad Que esto escenifica mucho Si es verdad Que esto escenifica mucho La Chao, baby Si es verdad Que esto escenifica mucho La relación artista-curador Y lo bueno Es que es en un plano estético Es la Y en un plano estético Y sobre tu imagen O sea Oye, es una metáfora perfecta Me encanta Eres una diosa De las metáforas Pero ese Es que ustedes son como un Gilbert y George Sí Ustedes son como un Gilbert y George Ahí en errata Performeando todo el tiempo Que esa pared No la vamos a pintar No, sí, pintémosla No, no la vamos a pintar Entonces yo como siempre estoy allá Entonces yo como siempre estoy allá Es que usted si lo vio sacar esta mañana La nos hizo Y el curador toma las decisiones Y el artista las sufre Yo estoy ahí como haciéndome Que veo libros de arte Otra metáfora El curador toma las decisiones Y el artista las sufre El artista las sufre total O sea Ya tienes herida de pugilista De tu esculturio cuerpo Sé como Marina Abramovic Sí Te salió en el tarot Tienes que ser así Interactuar con el espectador Y está así como en su capa Abramovic y todo Ah pues me parece muy bien Porque estamos haciendo algo muy interesante A mí la verdad me parece que está muy genial Pero peluquero O sea La mitad de la peluquería Se hace con la lengua Me encanta que suene asqueroso Oh my god A ti te mencionan lengua Y tú ya te derretiste En tus impulsos Oscuros Ocultos O sea Cálmate Mi amigo Simón Freud Tendría Un montón de teorías Respecto a tu risa Y tu reacción Pero lo vamos a dejar ahí Me parece ser performance Para que el caos interno Y que el espectador Aflora Pero marica ya O sea Desde antes del performance Que putas Muy bien Vas a quedar como Marina Abramovic En la carta Esa carta de Marina Abramovic Era muy importante Porque le estoy pintando el pelo de coral Como la chaqueta del señor Que está mirando a Marina Abramovic Que es la carta que representa al artista Que tiene el pelo coral ¿Sabes? Ufff Mind blown ¿Ves lo buen curador que soy? Increíble Yo no soy culebrero Solamente sé muchas cosas Uy va a ser tenaz Cuando llegue otro curador Y no me denía los zapatos Pobrecita tú Tenaz Que va a ser muy tenaz Cuando el próximo curador No tenga ni la mitad de mi gracia O sea tenaz Pero es que yo soy el único curador Performer artista Amigo tuyo ¿Sabes? Porque nadie más Tiene esta ensalada De frutas conceptual De la belleza performática Que yo sí puedo lograr ¿Sabes? Yo me sé del Pokerrap Porque soy un fan de Pokémon Pero aparte de eso Paila ¿Me la explicas? Ah claro Bueno La obra es de Sylvie Pero esto Sí Y de todos los espectadores Pero el hecho es que Sylvie ha decidido Ser un lienzo vivo En el que consigue A varios curadores famosos Y a mí Que no soy famoso Pero soy cool Así empoderada De cabelo Reina del carnaval Porque si no Mis dos De mis dos horas De culebrero Oye pero si quedaste Super Diosa Diva Reina Mami Entonces Perdón No hay aquí Sí Super Este es un momento muy importante, mi primera pintura, entonces, por favor, mucha atención. ¿Estás filmando? Yo soy puro hotness, mamá.